hola gente estoy aquí ordenando y sacando mis pops de sus cajas que ya va siendo hora y bueno me encontró que tengo como 40 50 que que enseña en el canal y bueno la verdad que voy a abrir voy a abrirlos todos voy a grabar 567 vídeos seguidos de abriendo pops muchos son pichéjulos como me gustan y bueno y quería empezar con estos que son más bien funko pops de películas a ver qué tal están a ver qué nos parecen vamos allá bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios hub bueno pues entonces lo que decía tengo aquí chorrocitos chorrocitos pops he separado estos 8 porque coincidían en temática que eran bichéjulos de películas de cine voy a hacer vídeos más bien temáticos de los he separado así más o menos al final el tema me invento yo porque me da la gana este tema era películas de cine y tal bueno los pops que os voy a enseñar son el fugitive predator el predator normal el predator asesino asesin predator luego está subo aquí está subo de crimes of blindenball esto lo voy a decir más luego en el vídeo porque realmente es de la película de crimes of blindenball el xenomorfo el neomorfo el blanco que tiene su cría también por ahí bueno a su no a suyo del pasado luego está el alien normal el xenomorfo normal del clásico el arácnido el warrior bar de la película starship troopers y por último tengo al fauno del laberinto del fauno y bueno no se nota que están fuera que no están ya aquí ya sabes de las cajas porque esto lo estoy grabando después mi yo del pasado ya lo saco y yo esto lo lo hago después porque normalmente siempre los enseño así un poquito para que veis la caja y de donde vienen luego después luego es cuando digo bueno ya los saco de las cajas y bla 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 esas tonterías que digo normalmente y bueno ya están fuera ya he visto los que voy a enseñaros y lo de siempre os abro los saco de las cajas y vemos y vemos a ver qué tal están bueno pues ya tengo mis criaturitas fuera de las cajas como ya sabéis a mí me encantan los bichos siempre que puedo me pillo bichéjulos esta que no le voy a saber sobre todo bichos ya los habéis dicho criaturas cosas feas también sacó alguna cosilla bonita y tal una cosilla aquí pero principalmente a mí lo que me mola siempre son los los bichos y las cosas y las criaturas feas bueno pues el primero que tengo por aquí es el predictor fugitivo de la película de predator fijaos que chulo todo este relato y curioso porque no pisa absolutamente nada a veces incluso un poco así blandurria en aquí como siempre te digo aquí abaratando costes pero bueno ya veis que está muy bonito este predictor fugitivo sus trencitas muy chulo bonito y también de la película de predator tenemos al predictor asesino este que es el que persigue al fugitivo y bueno ahora que está un poco fuera de escala yo creo que éste la tenía que haber hecho en 6 pulgadas pero bueno aquí abaratando costes como siempre funko con este porque la verdad es que este funko debería ser bastante más tocho siento que ellos nace nada a escala pero bueno este funko tendría que ser más grande no está mi necesidad de un poquito un poco normal pero hombre pero bueno ya lo estáis viendo muy bonito también y con sus trencillas su boquita aquí de piñón para tu besito en un besito guam 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 muy chulo está muy chulo este venía este venía con trajecito y casquito y éste viene aquí en pelotilla picada ya lo veis en gallo como que dice que hay con los calzones al aire pues ya lo veis bueno estos eran los dos primeros luego tengo a su book de la película la criatura fantástica 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 de las películas y menos en español pero bueno fantásticos subú las que chulo muy bonito esta especie de león dragón con su colita aquí y por loco fijaos muy bonito muy chulo este funko pop de subú un tipo de crítica como ya tengo un tiempo yo no sé si esto va a salir mucho a través pero la verdad que no he visto mucho este funko pop de subú con sus dientecillos ahí y mucho luego tengo un parte de xenomorfos tenemos al típico alguien de la película alguien este funko pop es del 40 aniversario de alguien fijaos como mola muy chulo se le ve ahí el cráneo y entre éste es de esta especie de parte del cráneo que es transparentosa y se ve ahí las viscerillas dentro guapísimo bueno veis que pueden haber hecho que se le saliera la mandibulilla pero bueno demasiado feliz para esta impresa pero ya veis está muy bonito este funko pop guapísimo guapísimo este funko pop de alien me encanta funcazo este muy bonito de alien covenant tenemos al neomorfo fijaos que pasote este alien que guapo muy chulo este neomorfo que según TV te revienta es que está guapísimo muy chulo con este pedazo de cráneo este pedazo de cabezón en este caso no es transparentoso sí que tiene un poco de unas estrellas que se le ven ahí muy bonitas muy chulo la verdad que está muy bien este pop y además viene con su yo de pequeño fijaos 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 que esto está genial fijaos que me encanta esta micropulga de alienígena de neomorfo mola un montón mola un montón con su yo de mayor aquí estamos lo hemos visto este es el gran nido de starseed trooper el clásico no sé el bicho que te parte por la mitad y te come y te titula y te deja sin desmembrado es muy gracioso y muy simpático el que le encanta jugar con las vacas está chulisimo está chulisimo mirad que guapo es que está brutal me encanta me encanta los bichéjulos no sé si lo he dicho alguna vez pero es que fijaos que bonito este pop de starseed troopers este anácnido este warrior book brutal y me quedan estos dos últimos que son el estigiligilimonchigonch este voy a decir el nombre correcto es estigilimoch 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 aquí lo veis se llama estigilimoch bueno las que podían tener un nombre más fácil osea dinosaurio que se pega de golpes con la pared osea que era este que se da golpazos contra contra las paredes muy bonito fijaos que cara más cuqui muy chulo el estigilimoch este otikikikikinomogoch como se llame la verdad es que si este tenía el cabezón hueco que no pesa nada este tiene un pedazo de cabezón que se va para adelante menos mal que le he puesto esta cacho de peana tengo por ahí también el indoraptor que si que tiene también un peanón de que vamos que también porque tiene un cabezón es que se les va totalmente el el peso al cabezón como la de ese que se chocaba todo el rato contra las paredes muy chulo a ver pum pum y bueno por último tengo este ya que ya tiene bastante tiempo un pechillo aquí si se ve bien que es este fauno de la película del laberinto del fauno de guillermo del toro peliculón peliculón y esta es un coque está chulísimo muy bonito el careto de este personaje tan gracioso y tan simpático muy bonito con su cuernamenta estoy haciendo aquí si para el de cuernos sus orejillas su extraña cara la verdad es que es un personaje bastante curioso este fauno muy bonito tu 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 pum bueno ya te decía tengo no te caigas tu caraculo ven aquí pum asi quieto quieto tengo como cuarenta pops creo si unos cuarenta pops o o mas tengo como cuarenta unos cuantos por sacar de las cajas es cierto que muchos muchísimos son bichejuros no todos hay muchas criaturas ya sabes que en este canal los bichejuros es lo mas importante saco de todo pero si puede ser bicho o criatura o muestrulto mejor que mejor porque no suele sacar la gente muchas criaturas son pasan asi un poco desapercibidas las ponen en su colección pero al final siempre enseñamos que son un poco mas cute mas bonitos y tal pero no a mi me gusta enseñar los dichos feos que son los que muestran es que fijaos es que están super guays super chules y bueno y nada mas por mi parte si os ha gustado las figuritas estas dejadme en los comentarios si nos han gustado dejadme en los comentarios suscríbanos a mi canal sin estar suscriptor bla 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 todas esas tonterías que digo habitualmente vamos que se os quiere y suscribir que se os quiere y suscribáis no nos vamos a hacer ricos con esto mas bien cada dia somos mas pobres pero bueno es divertido es una ficción chula coleccionar monigotes y nada por mi parte nos vemos en un próximo video en un próximo unboxing nos vemos en un próximo video en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao adios bueno y que mejor forma de terminar el video que con este movie moment shark eating boat o sea pescadilla comiéndose la barquita brutal brutal este movie moment de tiburón yo creo que vamos a verlo porque es que es que es una pasada un poco mas pequeño de lo que yo pensaba que iba a ser pero oye no deja de ser un pedazo de movie moment esto sal de ahí pescado sal de ahí bacalao bueno pues ya veis este pedazo de movie moment con el bacalao aquí comiéndose la cuinta jejeje bueno la hora de la cena fijaos como mola esta perspectiva del barco con el tiburoncito muy chulo verdad que esto es un pedazo de movie moment muy bonito chulisimo este pedazo de pop de movie moment de lo mejorcito de lo mejorcito que ha sacado en cuanto a movie moments un poco muy chulo ya lo estáis viendo yo junto con el de yoda levantando la nave creo que estos son los dos mejores movie moment que tiene que tiene funko hay alguno por ahí que está muy chulo pero yo creo que para mi personalmente este y el de yoda levantando el x win son los mejores son los mejores movie moments que ha sacado funko es que es brutal es que está chulisimo es un poco pequeño sin embargo el de yoda y la nave x win eran un poco es que era estochisimo lo tengo por ahí es enorme y este se me ha quedado un pequeño poquito escualidillo poquito escualidillo poquito escualidillo pero bueno la verdad es que está está genial este cacho de tiburón ahí comiéndole un zapatillo ven aquí quiero comer tu pie muy bonito muy bonito la verdad es que es una pasada se ve genial desde aquí se ve muy brutal muy chulo muy chulo la verdad es que me parece espectacular ya digo de los mejorcitos movie moments que ha sacado el barquito y todo que se ve espectacular se ve super molón el agua muy chulo muy chulo muy chulo guay la verdad es que podían ser todos así además los funkos podían ser de este tamaño de este tamaño muera un montón este tamañito es así brutal chulisimo chulisimo esta escena chulisimo el movie moment y nada más hasta luego chao adiós